Pa-ba-da-pa, pa-ba-da-pa, pa-ba-da-pa En este mundo traidor, transigir es lo mejor El que diga basta, va a parar a la canasta Y el que sea opositor, va a parar al asador Pa-ba-da-pa, pa-ba-da-pa En chimangos prepotentes, no malgastes los cartuchos Sonreíle a los de arriba, que son machos y son muchos Espera el escalafón, trabajando de pelfudo Es mejor que comas tierra, y no que te coman crudo Que en este mundo traidor, transigir es lo mejor El que diga basta, va a parar a la canasta Y el que sea opositor, va a parar al asador Pa-ba-da-pa, pa-ba-da-pa No olvides el autobombón, si quieres ponerte en venta Lo que tengas que pensar, no lo pienses por tu cuenta Defender la rebelión, que no altere la rutina El poeta, la leonera, la mujer en la cocina Que en este mundo traidor, transigir es lo mejor El que diga basta, va a parar a la canasta Y el que sea opositor, va a parar al asador Pa-pa-pa-pa A mal tiempo, buena cara, brinde mucho por propuesta No te pongas en la pica, con canciones de protesta A buen tiempo, mala cara, da cartel de inteligente Critica todo con todos, menos con los dirigentes Que en este mundo traidor, transigir es lo mejor El que diga basta, va a parar a la canasta Y el que sea opositor, va a parar al asador Pa-ba-da-pa-ba-da-pa-da-pa Pa-ba-pa Pa-ba-da-pa Gracias.